Desde Juan de Miraflores fue capturado un delincuente a quien apodaban El Apretón. Se había especializado en asaltar minimarkets y tiendas de conveniencia, que se llaman otro formato de tiendas. Robó dos tiendas en menos de 12 horas. Este sujeto podría enfrentar una pena que iría entre 3 a 8 años de prisión. Simuló ir en busca de bebidas y galletas, pero terminó encañonando a la vendedora para vaciar la caja registradora y llevarse hasta botellas de licor. Así operaba alias Apretón. Raúl Gonzalo Silva Almanza, de 26 años, es el nombre de este sujeto que en menos de 12 horas asaltó dos minimarkets en San Juan de Miraflores. Usaba un arma de plástico para amedrentar a sus víctimas. Pero un buen día se le acabó la suerte y terminó detenido. La primera se llega a llevar 400 soles y en la segunda se llega a llevar 300 soles, además de dos bebidas alcohólicas. Las imágenes proporcionadas por los negocios fueron clave para ubicar a alias Apretón, quien fue capturado vistiendo la misma ropa. Hoy se sabe que tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Ha reconocido su presunto delito. Alias Apretón creyó que podía celebrar el éxito de su robo con unos tragos. Pero ahora está a disposición de la de Pinkri de San Juan de Miraflores, donde enfrentará las consecuencias de sus acciones. Podría recibir una pena de entre 3 y 8 años. ¡Suscríbete al canal!